Bueno estamos haciendo un asado, primer asado cocinado íntegramente por lo feo Joel está pifiando un poquito a la cara Esto se debe hacer un buen asado ¿Vos querés hacer una incision? ¿Vos querés hacer una incision? Así es como le voy a cortar a tu hija ¿Qué está haciendo? Yo sé lo que hago con él Mirá esto está re crudo Está todo fríamente calculado Obviamente porque tenías que ponerlo del lado del hueso Pero esperá un poquito, esperá que corte un poco Ahí está, cortá Esto de nuestra carne está que pela todo acá Está que pela Está que pela Este va a estar en 5 segundos A ver, hace un paneo, mostrá la carne Bueno, ahora sí, en 15 minutos está eso A ver, vamos a ver esto La costilla ya fracasó Eh A ver, no puedo ver con esto No, nos fracasó No, no hay que arrendirse Espera, espera, espera Son las 10 y 40 Sí, tú sabes, lo di bien vueltas Claro Bueno, nos vemos dentro de un rato No, no cano No, no hay que arruinar la carne car